Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bien, quisiera explicarles cómo va a ser el examen de matemáticas porque muchos me han estado preguntando. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el día viernes, como dice acá. El día viernes 15 de mayo. ¿A qué hora va a ser? Desde las 11 hasta las 11 y 40. Solamente van a tener 40 minutos. ¿Ok? 40 minutos. Es muy importante que se conecten a esa hora. Si ustedes intentan hacer el examen en un horario diferente, no van a poder porque se va a cerrar exactamente a esa hora. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el examen de matemáticas? Usando el Moodle. Ya hemos estado practicando de la misma forma. Obviamente las preguntas van a ser un poquito diferentes, pero es de la misma forma que hemos estado practicando. Vean los tutoriales que les he mandado y nos vemos. Los espero en el examen. ¡Chao!